El apóstol, pastor y maestro Gustavo Lara es un reconocido conferencista internacional que ha llevado el mensaje de Dios a distintos ministerios de América Latina, Europa, Asia y África, cuidando y proveyendo guía y dirección a centenares de pastores de dichos continentes. Desde hace 25 años, sirve a Dios con intensa pasión y dedicación, sirviendo en diferentes áreas de la iglesia. Actualmente es el pastor principal de la congregación Cristo Tú Haces Todo Nuevo, con sede en José C. Paz, Buenos Aires. Es fundador, junto a otros ministros, de la red apostólica UNGE Internacional. Es director general del CEAP, Centro de Entrenamiento de Alta Productividad. Es director general del Proyecto LAPED, coordinando el envío de líderes a cuatro continentes a través de la adoración, intercesión, evangelismo y discipulado. También es miembro de varios equipos apostólicos en el mundo y autor de dos libros, En búsqueda de la justicia y Reconciliados en Cristo. Gustavo Lara reside en la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, junto a su esposa Karina y sus cuatro hijos, Jonathan, Melanie, Samuel y Pablo David. Recibimos al apóstol Gustavo Lara con una buena bienvenida y al apóstol Ari Moreno, su tradutor. Buenos días. Buenos días. ¿Descansaron bien? ¿Descansaron bien? Todavía no se despertaron. Ainda no acordaron. Estamos felices con los que llegaron anoche y esta mañana. Muy felices con los que llegaron ontem a noche y hoy de mañana. Gracias al pastor Edgar y a la pastora Mónica que sufrieron muchas vicisitudes para estar aquí, pero llegaron. Gracias al pastor Edgar y a la pastora Mónica que sufrieron bastante para poder llegar aquí. Pero están. Mas llegaron. Están. Y llegaron. Estuvieron dos horas en el avión y los bajaron. Estuvieron dos horas en el avión y desceron. Porque no iba a aterrizar el vuelo aquí. Porque el vuelo no aterrizaría aquí. Esperaron varias horas en el aeropuerto luego. Esperaron más varias horas en el aeropuerto. Y le suspendieron el vuelo hasta la una del mediodía de ayer. Y entonces suspenderon el vuelo hasta la una. Así que honramos sus vidas que estén aquí. Dos horas uno tiene muchos pensamientos. En dos horas da para tener muchos pensamientos. ¿Será que es de Dios que vaya? ¿Será que es de Dios que yo voy? Recibimos un testimonio anoche muy bonito de Zair y Cecilia. Recibimos un testimonio muy bonito de Zair y Cecilia. Puedo contar brevemente. No bajaron en el camino correcto. Bajaron en otro lugar. No desceron en el lugar certo. Desceron en otro lugar. Y aparecieron en medio de un barrio muy peligroso. Y acabaron entrando en medio de un barrio muy peligroso. Y salieron algunos muchachos con armas de fuego. Pero el Señor los guardó en todo. Y están aquí. Y los amamos. Que buenos que vinieron. Cuando hablamos de hostilidad no sabíamos de eso, Javier. Gracias por la traducción de ayer, Javier. Y gracias ahora por Eli y por Dania que nos ayudan en la traducción. Obrigado por el orador Eli y por la pastora Elizabeth. Muy bien. Vamos a compartir la palabra. Vamos a compartir la palabra. Decidimos como organizadores continuar la predicación. Nos decidimos como organizadores continuar a pregar. Porque ¿quién va a venir a las nueve de la mañana un miércoles? ¿Quién va a venir a una quarta-feira a las nueve de la mañana? Solo ustedes. Solo ustedes. Solo ustedes. Solo ustedes. Va a haber menos gente. Va a haber menos gente. Así que mejor que yo pueda terminar mi mensaje a esa hora. Es mejor que así yo pueda terminar mi pregación. Hasta que los locos madrugan. Hasta que los locos madrugan, ¿no? Bueno. Tenemos tantas personas para saludar. Tenemos tanta gente para poder saludar. Pero vamos entrar de lleno a la predicación. Mas vamos entrar de lleno a la pregación. ¿Se acuerdan del mensaje de anoche? ¿Se lembran del mensaje de ontem a noche? Que hablamos acerca del candelabro. Que hablamos sobre el candelabro. Quisiera continuar un poco por allí. Quiero continuar un poco por ahí. Pero si usted me acompaña. Quiero que usted me acompañe. En Efesios capítulo 6, verso 24. Efesios capítulo 6, verso 24. Y desde ahí continuamos el mensaje de anoche. Y a partir de ahí continuaremos la mensaje de ontem a noche. Uno quiere agradecer a todos. Yo gustaría agradecer a todos. Porque hay tanto amor entre nosotros y tantas historias de amor. Porque hay tanto amor entre nosotros y tanta historia de amor. Y cada vez que vamos a un lugar nos atienden con tanto amor y cuidado. Cada vez que vamos a algún lugar nos atienden con tanto amor y con tanto cuidado. Que nosotros queremos buscar la forma de retribuir, pero es imposible. Y a gente fica procurando una manera de retribuir, pero es imposible. Saben que viajar mucho nos permite experimentar cosas bonitas. Viajar bastante nos permite experimentar cosas bonitas. Disfrutar a los hermanos. Disfrutar a los hermanos. Pero también nos enfrenta ciertas batallas. Como la discriminación. Como discriminación. Cuando viajamos. Sofrimos mucha discriminación. Sofrimos mucha discriminación. Y principalmente en los aeropuertos. Principalmente en los aeropuertos. En las inmigraciones. Cuando paso mi pasaporte. Cuando entrego mi pasaporte. Y veo que el oficial de inmigración empieza a verlo. Y veo que el oficial de inmigración empieza a mirarlo. Y lo mira. Y me mira. Y mira para mí. Y vuelve a mirar el pasaporte. Y vuelve a mirarme. Y mira otra vez para mí. Y yo le pregunto. Y yo le pregunto. ¿Hay algún problema con mi pasaporte? ¿Ten algún problema con mi pasaporte? Estoy verificando que sea usted. Estoy olhando si es usted. Yo le digo, sí, soy yo. Sí, soy yo. Y entonces le pido el pasaporte. Entonces le pido el pasaporte. Y esta es la discriminación. Y esta es la discriminación. Que estaba mirando mi huella digital. Y que estaba mirando. Estaba olhando a mi huella digital. A mi huella digital. Claro, confundió de negro. Confundió de negro. Es terrible. Es terrible. Pero ya hemos superado eso. Mas ya supere eso. Amén. Efesios capítulo 6, verso 24. Efesios 6, 24. Los que predican después vienen bien. Yo estoy para contar algunos chistes. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Señor, te damos gracias por esta palabra. Honramos este ambiente. Honramos este ambiente. Esta comunión. Esta comunión. Este amor que nos reúne. Este amor que nos reúne. Y la luz que avanza. Esta luz que avanza. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre. En la esperanza. A esperanza. De seguir conociéndote cada vez más. De seguir conociéndote cada vez más. Señor, te honramos. Señor, te honramos. Porque vemos la manifestación de tu Espíritu Santo. Porque vemos la manifestación de tu Espíritu Santo. Aclarando nuestros ojos. Iluminando nuestros ojos. Para verte más claramente. Para poder te ver más claramente. Y cuanto más te miramos. Quanto más te olhamos. Más somos transformados en tu imagen. Más somos transformados en tu imagen. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es el saludo final del apóstol Pablo. Esta es la salida final del apóstol Pablo. En la carta a los Efesios, Pablo habla mucho acerca del amor. En la carta a los Efesios, Pablo habla mucho sobre amor. Y por momentos. Da a entender que la expresión de su amor es gracia. Y en algún momento, él da a entender que la expresión de su amor es gracia. La gracia como expresión de su amor. La gracia como expresión de su amor. La gracia como la plenitud de todo lo que Dios es. La gracia como la plenitud de todo lo que Dios es. Y él dice. Y él dice. En este saludo final. En esta saludación final. Que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Hay que prestarle atención a los saludos apostólicos. Es importante prestarle atención a las saludaciones apostólicas. Porque contienen verdades profundas. Él está enseñando acerca del poder de esta gracia. Él está enseñando a respecto del poder de esta gracia. Pero también cómo opera esta gracia. Pero también cómo opera esta gracia. Cómo opera esta gracia. En aquellos que permanecen en su amor. Si usted mira detenidamente. Si usted mira detenidamente. Va a descubrir esto. Va a descubrir esto. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Si yo permanezco amándole. Si yo le permanezco amando. Su gracia es efectiva en mí. Sua gracia es efectiva en mí. Otra vez. Otra vez. Si yo permanezco amándole. Si yo permanezco amándole. Su gracia es efectiva en mí. Entonces su gracia es efectiva en mí. Porque la gracia opera en alguien que ama al Señor. Porque la gracia opera en alguien que ama al Señor. Puedes levantar tu mano a menos que estés escribiendo. Puedes levantar tu mano a no ser que estés escribiendo. Y déjeme entregarle esta palabra. Me déjeme entregarle esta palabra. Si usted permanece amándole. Si usted permanece amándole. Jesús dijo permanece en mi amor. Jesús dijo permanece en mi amor. Entonces algo va a pasar con nosotros. Es que la gracia opera dentro de nosotros. Es que la gracia opera dentro de nosotros. Pero hasta que no descubra que es la gracia. Pero hasta que no descubra que es la gracia. Tal vez no descubra cuál es el valor de permanecer en mi amor. Me parece demasiado pobre pensar. Parece demasiado pobre pensar. Que debo permanecer en su amor. Que debo permanecer en su amor. Como un hecho final. Como un hecho final. Pero eso es un medio. No es un final. No es un final. El permanecer en su amor no termina ahí. Pero ese problema no termina ahí. Pablo termina explicando por qué permanecer en su amor. Esta gracia. Se vuelve efectiva. Se torna efectiva. Si yo permanezco en amor. La gracia es todo lo que yo no podría ser. La gracia es todo lo que yo no podría ser. Por lo tanto, al permanecer en su amor. Permito que la gracia opere dentro de mí. ruego que no distraigas tu mente porque hay algunas cosas que necesitamos unir en nuestro interior toda la constitución interna del apóstol Pablo él reconoce que se lo debe a su gracia que debe a su gracia soy lo que soy por la gracia de Dios toda su estructura interna no estaba basada en experiencias conocimiento sino en la operación de su gracia y esa misma gracia que estaba en Pablo también está en nosotros Dios no tiene superescolhidos simplemente personas a quienes pueda depositar su gracia simplemente personas en quien él pueda depositar su gracia ¿cuál es el conducto para que su gracia opere en mí? ¿cuál es el conducto para que su gracia opere en mí? permanecer en amor permanecer en amor y a la vez que este amor va creciendo y una vez que este amor va creciendo este amor va destruyendo todo lo corruptible este amor va destruyendo todo lo corruptible ayer hablamos de cinco doctrinas ontem falamos de cinco doctrinas cinco doctrinas en el proceso de la degradación de la iglesia cinco doctrinas no proceso de degradación de la iglesia cinco doctrinas cinco doctrinas que van mostrando el avance de la corrupción en la iglesia como vencer a ese proceso de corrupción permaneciendo en su amor La batalla más grande de nuestra vida será cuidar nuestro corazón, para no perder el amor, pero el amor en la verdad, no el amor en el alma, el alma necesita expresar el amor que está en el espíritu, el amor que nasce a partir de la alma está lleno de intereses personales, y eso es extremadamente corrupto, es un amor pervertido, con todo lo que eso implica y representa. Necesitamos unir cosas que nos separamos, y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, no podemos seguir separando las expresiones de su naturaleza, amor, justicia, santidad, es la expresión de su naturaleza, ¿Qué fue lo que vimos en el candelabro? Algunos detalles importantes a mencionar, función, carácter, testemunho, y la cruz. Quisiera pasar por aquí rápido, pero no suficientemente rápido. Yo gustaría de pasar por aquí rápido, pero no suficientemente rápido. La función del candelabro. La función del candelabro. Es dar luz. Es dar luz. El apóstol Alberto dijo algo ayer acerca de las palabras. El apóstol Alberto dijo algo ayer acerca de las palabras. Y quedé pensando profundamente en eso. Y quedé pensando profundamente en eso. Que si no entendemos el uso de las palabras. Que si no entendemos el uso de las palabras. Con el tiempo carecen de sentido. Con el tiempo, ellas começan a carecer de tener sentido. Las usamos tanto. Usamos tanto. Que terminan siendo para nosotros simplemente como nada. Que terminan siendo para nosotros simplemente nada. Y la palabra luz tiene un poder tremendo. A palabra luz tiene un poder tremendo. Que si no la entendemos la podemos desgastar. Que si no la entendemos podemos desgastarla. La luz es tan poderosa. La luz es tan poderosa. Que cuando Dios comienza a trabajar con la tierra desordenada y vacía. Que cuando Dios comienza a trabajar con la tierra desordenada y vacía. La primera cosa que hace. La primera cosa que hace. Es hablar para que haya una intervención de la luz. Es hablar para que haya una intervención de luz. Primero. Primero. La tierra estaba desordenada. Primero. Vazía y en tinieblas. Terra desordenada, vazía y en trevas. No comenzó a tratar el desorden. No comenzó a tratar el desorden. Tampoco comenzó a tratar el vacío. Nem tampoco el vacío. Comenzó a tratar las tinieblas. Comenzó primero pelas trevas. Que esconde el candelabro en términos de luz. Que esconde el candelabro en términos de luz. La función de la luz es expresar. La función de la luz es expresar. Tiene como propósito expresar. Tiene como propósito expresar. Expresar el amor de Dios. Expresar el amor de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Pero por falta de luz, la gente no lo puede ver. Pero por falta de luz, las personas no pueden ver. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos están me siguiendo? ¿No le pasó usted decir? ¿No pensó usted en decir? Esta palabra. ¿Cómo puede ser que la gente se esté perdiendo tan grande amor? ¿Cómo es que las personas no pueden ver este gran amor? ¿Cómo que las personas no pueden ver este gran amor? Por falta de luz. Por falta de luz. La luz es la expresión del amor que ya existe. La luz es la expresión del amor que ya existe. Ya existe. Ya existe. ¿Y por qué la gente no lo ve? ¿Y por qué las personas no lo ve? Por falta de luz. Por falta de luz. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Entonces, ¿qué es lo que las necesitan? Si usted está pensando conmigo. Si usted está siguiendo este mensaje. Y su mente no está distraída. ¿Y su mente no está distraída? ¿Usted va a captar esto ahora? ¿Por qué la necesidad del candelabro? ¿Por qué la necesidad del candelabro? Porque no importa lo que Dios sea. Porque no importa lo que Dios sea. Si no hay luz. Si no hay luz. No se puede disfrutar lo que Él es. No puede disfrutar lo que Él es. Por eso es importante el candelabro. Por eso el candelabro es importante. Para iluminar lo que Dios es. Para iluminar lo que Dios es. Luz es la expresión de su amor. Vimos esto anoche. Vimos esto ayer. Dos. Luz es la expresión de la santidad de Dios. Dos. Luz es la expresión de la santidad de Dios. Porque si Dios es santo. Porque si Dios es santo. La gente habla de Dios. De manera equivocada. Por falta de luz. ¿Por qué la religión habla de Dios usando la Biblia sin temor? Por falta de luz. ¿Luz de qué? Luz de qué? De su santidad. Luz de su santidad. La gente piensa muchas cosas de Dios. Porque las personas piensan muchas cosas de Dios. Y oran muchas cosas. Y oran muchas cosas. Que nada tiene que ver con la santidad de Dios. Y nada tiene que ver con la santidad de Dios. Y todo eso es por falta de luz. Y todo eso es por falta de luz. Y es ahí donde entra en acción el candelabro. Y ahí es donde el candelabro entra en acción. Para expresar la santidad de Dios. Para expresar la santidad de Dios. Que en este candelabro. En Éxodo 25 y en Zacarías 4. Es Cristo y el Espíritu Santo. Es Cristo y el Espíritu Santo. Pero en Apocalipsis 1. Pero en Apocalipsis 1. Son las siete iglesias. Podemos orar toda la vida. Dios, que esta generación conozca tu amor. Podemos orar la vida inteira. Dios, que esta generación conozca tu amor. Y Dios dirá. Tú eres mi candelabro. Tú eres la luz que expresará mi amor. Señor, la gente toma tu nombre en vano. Señor, las personas toman tu nombre en vano. Tu nombre se ridiculiza todo el tiempo. Seu nombre es deteriorado todo el tiempo, desvalorizado. Tú eres mi candelabro. Você es mi candelabro. Expresa mi santidad. Expresa mi santidad. ¿Cuántos pueden decir amén? En otras palabras. Dios se da a conocer por medio de su iglesia. Dios se da a conocer por medio de su iglesia. Nuestra transferencia de responsabilidad es una mentalidad generacional. A nuestra transferencia de responsabilidad es una mentalidad generacional. Oramos que Él se dé a conocer. Oramos para que Él se dé a conocer. Y Él ha dicho. Y Él dice. Me daré a conocer por medio de mi iglesia. Me haré conocer por medio de mi iglesia. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos están me siguiendo? Juan escucha la voz de Apocalipsis 1. Juan escucha la voz de Apocalipsis 1. Pero cuando se da vuelta. Mas cuando vira. Él no ve primero el Señor. No ve primero el Señor. Él ve primero los siete candelabros. Vé primero los siete candelabros. La mejor representatividad de Dios no son los ángeles. Es su iglesia. Es su iglesia. Es Dios dando-se a conocer por medio de la iglesia. Es Dios se haciendo conocer por medio de la iglesia. Si pudiera hacer una asociación de palabras. Si pudéssemos hacer una asociación de palabras. Diría que luz es ver. Diríamos que luz es ver. Y que tinieblas es cegueira. Y que trevas son cegueiras. Perfecto. La luz entra en acción para que se pueda ver. El luz entra en acción para que se pueda ver. El luz entra en acción para que se pueda ver. Si entramos en un auditorio en que todo está apagado. No podremos ver nada. No podremos disfrutar nada. Pero cuando entramos en un ambiente. Y la luz está. Imediatamente. Podemos ver. ¿Cómo es que esta gente de nuestra generación verá a Dios? Queremos sustituir con obras lo que es el testimonio. Y por favor, si puedes anotar, anota en mayúsculas. Queremos sustituir con obras lo que pertenece al testimonio. El candelabro, a función del candelabro, era ser un testimonio. Por eso la palabra que usa Moisés, me harás un candelabro como testimonio. Cuando las obras se comen al testimonio, entonces el candelabro no tiene propósito. Porque la función del candelabro es un testimonio. Y aquí es donde tiene que venir el cambio. De la obra al testimonio. Para nosotros, testimonio es una palabra culturalmente vacía de poder. Pero para Israel, testimonio implicaba algo fundamental. Para Israel, testimonio significaba, el Señor está aquí. El arca del pacto era para testimonio. La arca de alianza era para testimonio. Y los filisteos sabían que donde estaba el arca, el Señor estaba ahí. ¿Me está escuchando? Hasta los enemigos de Israel sabían que el arca del pacto era una cuestión de testimonio. Era una cuestión de testimonio. Dios quería se dar a conocer por testimonio. El testimonio era más poderoso que las obras. El testimonio era más poderoso que las obras. El testimonio de el Señor está aquí. El testimonio de el Señor está aquí. Cuando las obras se comen al testimonio. Cuando las obras engolem el testimonio. Muchas veces las obras ocultan la ausencia del Señor. Muitas veces las obras ocultan la ausencia del Señor. Como fue dicho ayer. Como ontem fue dito. Como fue orado ayer por Ana. Como fue orado por Ana ontem. los programas sustituyen su presencia los eventos sustituyen su presencia gloria a Dios por los programas y los eventos están llenos de su presencia no se trata si lo hacemos o no lo hacemos se trata si está el testimonio se trata si el testimonio está cuál es nuestro testimonio el Señor está aquí ese es el testimonio el Señor está aquí si la multitud de cosas que hacemos no dan testimonio de que el Señor está ahí no sirve para nada el Señor está ese testimonio haga o no haga algo el testimonio del Señor está el testimonio es que el Señor está por eso la figura del candelabro pasa después de la cruz por eso la figura del candelabro pasa para após la cruz pero pasa con mayor responsabilidad porén ella pasa con una responsabilidad porque en Éxodo 25 había uno en Zacarias 4 había uno pero en Apocalipsis 1 el testimonio crece y ahora hay siete ahora son siete hay una multiplicación y reproducción del testimonio quien puede levantar la mano y recibir esta palabra después de la cruz después de la cruz lo que fue un candelabro ahora es multiplicado ahora es multiplicado lo que vivió nuestro Señor Jesucristo ahora es multiplicado en todos los santos y que se espera de un santo que haga muchas obras no que sea el testimonio que sea el testimonio que el Señor está aquí el Señor está aquí no harás nada pero harás mucho no farás nada pero harás mucho el Señor está aquí este es nuestro llamado este es nuestro llamado nuestro Señor la multiplicación de este testimonio no obras multiplicamos nuestro testimonio no obras Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 nos muestra la multiplicación de obras sin amor Apocalipsis 2 y 3 la iglesia no dejó de hacer dejó de ser y esto fue advertido 50 años atrás por Pablo 50 años antes por Pablo 1 Corintios 13 fue advertido por Pablo fue advertido por Pablo verso 1 hasta el verso 3 lo leo solo en español para ser más rápido si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve este es un pasaje muy conocido en nuestra mente pero me deja dar una advertencia generacional porque pasaron 50 años y la iglesia incurrió en todo lo que fue advertido en 1 Corintios 13 o sea nosotros tenemos que definir los próximos 50 años de nuestras naciones para garantizar cuál es el mensaje que tenemos podemos tener más obras pero nunca se trató de más obras podemos relacionarnos por los resultados de las obras o más podemos nos relacionarnos por los resultados de las obras no sabes quán grande obra está haciendo este hermano no sabe que grande obra este hermano está haciendo para la mente natural eso es importante pero para los espirituales no porque el espiritual no julga por obras porque el espiritual no julga por obras sino discerne por naturaleza mas discerne por naturaleza el hombre carnal es impresionable con las obras el hombre carnal juzga por las obras pero el hombre espiritual discerne la naturaleza si está todo bárbaro pero carece de sustancia falta amor y recuerda esta palabra ser testimonio para el Señor para el Señor tales personas que operaban en esos dones que operaban en esos dones no eran nada y cuando hablamos de no eran nada y cuando hablamos de no eran nada debemos recordar del contexto de que significa no eran nada no eran nada en términos de representatividad no eran nada no eran nada en términos de representatividad no eran nada no eran nada no me representan no me representan en nada en nada pero en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos en tu nombre hicimos milagros no tu nombre hacemos milagres yo no te conozco yo no te conozco 1 Coríntios capítulo 8 verso 1 al 3 1 Coríntios capítulo 8 verso 3 verso 1 al 3 de 1 a 3 es interesante este pasaje esa pasaje es interesante 1 Coríntios capítulo 8 verso 1 al 3 1 Coríntios capítulo 8 versículo 1 al 3 si lo podemos tener en la pantalla lo agradezco si podemos tener en la pantalla lo agradezco para poder ayudar así puede ayudar algunas palabras puntuales algunas palabras puntuales muchas gracias obrigado mire detenidamente olhe mais detenidamente en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento no tocante as cosas sacrificadas aos ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento embanece pero el amor edifica y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe de saberlo pero si alguno ama a Dios es conocido por él este es uno de los pasajes más complejos que a mi mente le costó entender es una de las pasajes más complejas que a mi mente costó entender y quiero respetar el orden para poder ayudar en el entendimiento y quiero respetar la orden para poder ayudar en el entendimiento él está hablando de la iglesia de Corinto y dice él está hablando en cuanto a lo sacrificado a los ídolos todos sabemos que todos tenemos conocimiento si puede subrayar la palabra saber ahí es una palabra muy importante saber luego dice el conocimiento embanece pero el amor edifica y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe de saberlo el contexto no es el sacrificio a los ídolos el contexto es el amor el que piensa que sabe algo sobre el amor no sabe nada el apóstol Pablo predicado por el Señor llevado arriba en el cuerpo o en el espíritu arrebatado teniendo experiencias tremendas de luz y revelación él dice todo lo tengo por basura él dice todo esto tiene por lixo por amor del conocimiento por amor al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que no hemos tenido vacío hay un conocimiento hay un conocimiento que Dios es conocido por él esta es mi pregunta para con ustedes esta fue mi pregunta para con el Señor 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 ¿cómo es que si alguien te ama tú lo conoces? ¿tú no conoces a todos? ¿no eres el omnipotente el omnipresente y el omnisciente? ¿qué se refiere esto de que si alguno te ama es conocido por ti? ¿no conoces a todos los que congregan? ¿no conoces a todos los que congregan? si hubiera alguien aquí que no ama a Dios Dios no lo conoce si hay alguien aquí que no ama a Dios Dios no lo conoce es una pregunta que tenemos que hacernos si alguno ama a Dios si alguien ama a Dios es conocido por Dios es conocido por Dios y la respuesta la podemos encontrar y la respuesta podemos encontrar en Ismael para ahorrar tiempo si quieres anotar Génesis 17 del 19 al 21 para ganar tiempo anote Génesis 17 del 19 al 21 Dios le dice a Ismael Dios dice a Ismael yo te conozco yo te conheço y tendrás una descendencia fructífera y terás una descendencia fructífera de hecho Ismael tuvo 12 hijos de hecho Ismael tuvo 12 hijos igual que Jacob igualzinho a Jacob y Dios le dio palabras a Ismael y Dios dio palabras a Ismael Dios hay algo que no me cierra Dios hay algo que no me cierra cuando hablas de Isaac cuando hablas de Isaac dice sacrificame tu único hijo pero Ismael era el primogénito alguien puede decir conmigo lo conoce pero no lo reconoce alguien puede decir conmigo le conoce mas no reconoce conoce Ismael conoce Ismael pero no reconoce Ismael me conoce me conoce pero no me reconoce que es este conocer de 1 Coríntios 8.3 es que nada en mí que no ame a Dios es que nada en mí que no ame a Dios lo que yo produzca desde ahí que yo produz a partir de ahí no es reconocido en otras palabras más simple en una otra palabra más simple lo que no nace del amor lo que no nace a partir del amor Dios no lo reconoce Dios no lo reconoce aunque sea aplaudido aunque sea gratificado gratificante aunque sea reconocido por los hombres lo que no nace de amor Dios no lo reconoce y aquí nos lleva a otra expresión y aquí nos vamos para una otra expresión ¿está listo? ¿cómo Dios mide a la iglesia? ¿cómo es que Dios mide a la iglesia entonces? ¿cómo Dios mide a la iglesia entonces? por ser evangélico por ser cristiano por ser creyente por ser crente evangélico cristão no, Dios mide a la iglesia no, Dios mide a la iglesia por cuanto de él hay en mí por cuanto de él existe en mí ¿cómo mide a la iglesia? ¿cómo mide a la iglesia? por las cosas que hace de él en mí ¿de quién es el amor? ¿de qué es el amor? de él ¿qué es lo único que él espera ver en mí? lo único que incluye todo amor ¿por qué dice si haces algo sin amor no lo reconozco? ¿por qué que él dice si haces algo sin amor no lo reconozco? porque lo único que quiero ver en ti porque la única que espero ver en ti es a mí ¿cuál era el primer candelabro? ¿cuál era el primer candelabro? la expresión de Cristo y los siete candelabros la expresión de Cristo multiplicada hola hola vamos muy rápido estamos indo rápido demasiado ¿qué es lo que él quiere ver en mí? ¿qué es lo que él quiere ver en mí? la religión dice buenas obras ¿qué es lo que él quiere ver en mí? ¿qué es lo que él quiere ver en mí? ¿qué es lo que él quiere ver en mí? su propia vida su propia vida replicada su propia vida reflejada su propia vida refletida señores aquí viviremos ochenta años señores aquí viviremos unos oitenta años y algunos como ven ciento veinte y algunos como ven cento e vinte viviremos ochenta años viviremos oitenta años ¿cuántos aplausos podremos recibir de la gente? ¿cuántos aplausos podremos recibir de las personas? ¿cuántos reconocimientos podemos recibir? ¿cuánto reconocimiento podremos recibir? ¿cuánta gente nos conozca? ¿cuánta gente nos conoce? pero mas vivimos para otro auditório auditório el auditório eterno de nuestro padre el auditório eterno de nuestro padre de que él pueda reconocer de que él pueda reconocer lo que nosotros hemos sido en esta tierra ¿cuánto si alguien ama a Dios es reconocido por él? ¿me sigue? ¿puedo continuar un poquito más? ¿puedo continuar un poco más? ¿quién es reconocido por él? yo vengo en el nombre de Jesús que predica Pablo yo venho en el nombre de Jesús que Pablo prega sí pero no eres reconocido por él nuestra autoridad no está en nuestras obras sino que él nos reconozca si él no nos reconoce ¿en qué autoridad podemos hacer algo? necesitamos restaurar el entendimiento de la representatividad el poder de la representatividad no tiene quien la quiere sino quien la gana en Cristo el ser hallado en él es ser hallado en él digno para representarlo digno de representarlo si este fuera un encuentro de embajadores este principio sería más fácil compartirlo y no necesitaría construir tanto un pensamiento y podríamos ser mucho más rápidos porque un embajador sabe que si no tiene la certificación legal de la representatividad él no no tiene inmunidad su inmunidad está en la certificación legal de aquel que lo constituyó representante puede levantar tu mano recibe la palabra tus sofrimientos no son una intervención diabólica tu sofrimiento es el perfeccionamiento de los santos para una representatividad cada vez más alta para una representatividad cada vez más digna es una certificación espiritual es una certificación espiritual de que tienes la legalidad para representarlo por eso cuando algunos se promueven antes de tiempo su ministério dura poco porque nada se sostiene si el que te eligió no te sostiene voy a cambiar una palabra ahora la palabra legitimidad por la palabra aprovación ¿cuál es el fin del sufrimiento? ¿cuál es el fin? ¿cuál es el fin del sufrimiento? ¿cuál es la finalidad del sufrimiento? ¿cuál es aperfeiçoar de tal manera? que seamos dignos representantes de este evangelio es perfeccionamiento es aperfeiçoamiento es aperfeiçoamiento de la vida de él en nosotros ese sufrimiento va trabajando para desmantelar todo lo que impide que él sea representado dignamente para destruir todo lo que impide que él sea representado dignamente no es de obras será la expresión de ese amor que es luz la expresión de su amor expresión de su santidad para que las personas lo puedan ver más nitidamente a él para que las personas puedan ver más nitidamente a él escuche su voz escuche a su voz y cuando me doy vuelta veo siete iglesias candelabros que lo representan a él pero recuerda la noche recuerda la noche si descuidas el amor se descuida del amor quitaré tirarei tu candelero removerei el su candelabro de su lugar no te voy a destruir no te voy a matar no habla de la inexistencia de ese candelabro pero habla de que no va a estar en el lugar que lo representaría pero habla que no estará más en el lugar que lo representaría puede levantar tu mano por un momento señor conceda me entender que todos los procesos en nosotros no tienen nada que ver con mi posición en Cristo estoy posicionado en Cristo por su amor pero todos los procesos es para representarte dignamente para que sea irrepreensible delante de los hombres para que por tu gracia yo ya soy representante yo pueda ser representante y que es lo que lo representa más dignamente sino el amor y quien lo representa dignamente sin amor es el amor la esencia y sustancia que lo representa como él es es imposible pensar en el juicio en los días de Noé como un juicio que no tenía amor como un juicio sin amor porque todo lo que conduce a Dios es su amor porque todo que Dios conduce es su amor podemos discutir por qué David tuvo que matar tanta gente porque había que matar Amalek y toda su familia porque había que matar Acán y toda su descendencia porque todo eso era un enemigo que atentaba contra el propósito eterno de Dios porque eran perseguidores del nacimiento de la semente todavía nos preguntamos si Dios es amor porque hay tantas masacres en el antiguo testamento porque tanto masacre en el antiguo testamento porque Dios mandaba matar porque todos ellos eran elementos destructivos y perseguidores de la semente porque todos ellos eran elementos destructivos y perseguidores de la semente estaban todos programados para danificar la semente entonces David destruye destruye para que la semente no corra riesgo Moisés destruye para que la semente no corra riesgo Saúl destruye los amalecitas para que no corra riesgo la semente pero Saúl no entendía de la semente y entonces dejó vivir los que tenían que morrer que estaban poniendo en riesgo la línea de la semente la linhaje de la semente todo tenía que ver con su amor nada fue hecho sin su amor Dios no puede sacarse la vestidura de amor Dios no puede tirar las suas vestes de amor no puedo pensar de esta forma que su amor está de un lado y su juicio en el otro que su justicia está de un lado y su juicio del otro todas sus expresiones todas sus expresiones en misericordia justicia y juicio todas son expresiones de su amor la disciplina que a veces sufrimos expresiones de su amor en este pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 8 nesta pasaje de 1 Corintios capítulo 8 que acabamos de leer si alguno ama a Dios si alguien ama a Dios es conocido por Él es conocido por Él si alguno ama a Dios si alguien ama a Dios es reconocido por Él es reconocido por Él apartados de mí nunca te conocí apartados de mí nunca vos conocí si los conocí sí, conocí pero no los reconocía y terminamos con la siguiente palabra terminamos con la siguiente palabra 1 Corintios 8 en cuanto a los sacrificados a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento embanece pero el amor edifica ahora no tocante as cosas sacrificadas a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento 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 es van pero el amor edifica antes hablamos que el candelabro tenía la figura de un árbol y aquí estamos en presencia otra vez de dos árboles invisibles y aquí estamos y aquí estamos de nuevo en la presencia de dos árboles invisibles el conocimiento embanece es el árbol del conocimiento del bien y del mal y el amor edifica el conocimiento que proviene del árbol de la vida hay un conocimiento intrínseco en el amor hay un conocimiento intrínseco en el amor donde el que es perfeccionado en este amor este conocimiento se hace más fuerte y ruego que me escuche esta palabra porque el conocimiento intrínseco de este amor se llama edificación porque el conocimiento intrínseco de este amor se llama edificación el conocimiento intrínseco de este amor se llama edificación que late en el corazón de Dios edificar su cuerpo edificar el cuerpo edificar la iglesia edificar 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 y llama las gracias ministeriales para edificar el cuerpo de Cristo cuando el amor crece cuando el amor crece la consciencia de edificación madura porque el amor edifica ya no estamos pensando en bendecir cuando el amor madura pensamos en edificar y edificar a largo plazo hay un testimonio en el amor que piensa en edificar que piensa el matrimonio sin amor en convivir un casamiento sin amor es convivencia pero el matrimonio en amor es edificar la familia la convivencia pero en el amor es edificar en van en van trabajan los edificadores y Jehová no edifica la casa la casa fue creada con una mentalidad de edificación edificar 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 y el amor crece y entonces comienza el proceso de edificar pero la inmadurez quiere edificar sin diseño quiere edificar por voluntariedad y no por pericia ni profesionalidad Pablo dice yo como perito arquitecto así que hay otra parte del amor que va a crecer dentro de mí que es la sabiduría es la sabiduría que proviene de él es el amor sábio es la sabiduría que me lleva a inquirir que antes de querer edificar algo quiero entender lo que voy a edificar quiero saber por qué vamos edificar por qué vamos edificar en qué vamos edificar y con cuáles vamos edificar la naturaleza intrínseca del amor es edificar el amor edificar entonces toda nuestra manera de medir no es si es bueno o es malo sino que fue edificado en estos días en cada administración todo pensamiento es edificar cuando se reúnan los santos edifiquen a los que escuchan edifiquen a los que escuchan porque el amor edifica todo está pensado y diseñado en amor para edificar todo está pensado en amor para edificar cambiamos la palabra mudemos la palabra que son que son esas cinco doctrinas que aparecen en Apocalipsis la edificación la edificación opuesta a lo que Dios está edificando también hay otra edificación y es el cristianismo babilónico y es el cristianismo babilónico que es otra edificación que es otro tipo que es otro tipo de edificación Génesis 11 estaban edificando una ciudad y una torre pero edificaron sin el amor de Dios y cuando Dios miraba esa edificación no se veía a él cuando Dios mira la nueva Jerusalén edificada cuando Dios mira la nueva Jerusalén edificada él se ve 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 hay algo que puedo edificar que no es él así que edificar sin amor es construir la religión cristiana que tiene los días contados y que su essencia es confusión es cuando se edifica en base al primer conocimiento de 1 Corintios 8 el conocimiento embanece el conocimiento va pero el amor edifica tres versos para cerrar esta exposición Efesios 4 15 Efesios 4 15 Efesios 4 15 Efesios 4 15 no hace falta leerlo en portugués sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor en este siguiente pasaje no aparece la palabra amor las letras amor pero el contenido y la sustancia recorren cada palabra de esta cita no 1 Corintios 10 23 1 Corintios 10 23 no aparece la palabra amor como letra pero aparece su sustancia todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica la medida en que el amor crece todo pensamiento es edificación todo entendimiento tiene que ver con edificación todo entendimiento tiene que ver con edificación en la terminología edificar a Cristo para poder terminar un disipulador un disipulador con sus discípulos con el compromiso con el compromiso podían amar o perseguir la iglesia del libro de los hechos o podía amar o perseguir la iglesia en el libro de Atos pero Roma no podía negar que el Señor estaba ahí no podía negar que el Señor estaba ahí el más pequeño de ellos era una bomba detonar en cualquier momento para Roma porque el Señor estaba ahí se decía de ellos estos son cristianos porque Cristo está ahí por reunirnos en tu nombre y seguir creciendo en el entendimiento de la gloria de esta representatividad gracias por llamarnos a ser tus hijos por nos llamar para sermos seus filhos y hoy ser constituídos tus hijos y hoy ser constituídos seus filhos fuimos llamados y ahora constituídos como hijos también herederos también herederos para dar a conocer para dar a conocer que el Señor está aquí somos tu testimonio somos tu testimonio abraza a alguien que tenga cerca por favor más que tus obras más que tus resultados más que tus resultados el Señor está ahí el Señor está ahí el Señor está ahí el Señor está ahí no que los crentes pensan de ti que pensan de ti los que no son creyentes que pensan de ti los que no son creyentes nuestro testimonio nuestro testimonio es que Él sea visto entre nosotros es que Él pueda ser visto entre nosotros en el ámbito de la iglesia es tan fácil en el ámbito de la iglesia en la apóstol Tereza en la apóstol Tereza en la apóstol Tereza no hablo entre nosotros no hablo entre nosotros que aprendemos el vocabulario y el léxico evangélico que aprendemos el léxico y el vocabulario evangélico que ve la gente que no conoce al Señor que vean las personas que no conoce al Señor porque somos un testimonio para los de afuera porque somos un testimonio para los de afuera somos un testimonio para los que están en la oscuridad son un testimonio para los que están en la oscuridad la función del candelabro es iluminar en la oscuridad es iluminar la oscuridad mientras estamos preocupados que pensamos uno de otro entre las jerarquías y las posiciones nos olvidamos nos esquecemos que es lo que ve la sociedad en nosotros porque estos eventos no faltan en ninguna parte del mundo pero el mundo cada vez está peor y es verdad que parte del mundo irá de mal a peor pero el problema es que vaya de mal a peor por falta de luz que rechacen la luz es una cosa que rejeiten la luz es una cosa que falte la luz es otra que falte luz es otra cosa que el Señor nos dé gracia para entender que el Señor nos dé gracia para entender y que Cristo siga creciendo en nosotros que Cristo siga creciendo en nosotros muchas gracias por recibirnos esta mañana nos décebemos esta mañana